¡Felicita! Brindo por Felicitas, la mujer más hermosa de la república. ¡Felicita! Dije que el distinguido caballero Don Martín Gregorio de Ácera pidió su mano y yo se la concedí. ¡Madre! ¡Madre! Por favor, no lastime. Es la última vez que lo veo cerca de mi casa y de mi hija. Y si te pasa algo vos, yo te juro, me mato. ¡Fuego! ¡Felicitas! En mi ausencia, preferiría que vayan a la casa de sus padres. No es bueno que siga pensando en él. Quiero verlo. ¿Por qué tenía que olvidarme de él? ¡Felicita! ¡Hijo! Un viejo triste dura poco. Quiero empezar a tomar mis propias decisiones. Samuel, sabes valiente. Mañana se publica el compromiso de Felicitas con Sáenz valiente. Esa mujer es mía. Siempre lo fue. ¡Felicita! ¡Hijo! ¡Felicita! ¡Hijo! ¡Vení conmigo! ¡Ahí vienen! ¡Vení! ¡Vení! ¡Vení, ya! ¡Ahí van! ¡La laguna! ¡Está junto! ¡Hijo! ¡Felicita! 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 ¿Qué es eso?